Música Alejandra Rubio, 18 años, no ha querido perderse el desfile Malne en la penúltima jornada de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. Allí, la hija de Terelu Campos, 53, se mostró de lo más cercana con los medios de comunicación. Ha mostrado una actitud sorprendente y poco habitual en ella, dada la timidez que siempre ha demostrado delante de las cámaras. Sin querer entrar en detalles sobre su familia, confesó haber estado muy cerca de su madre durante el delicado momento que ha vivido en los últimos meses. Respecto a su futuro, Alejandra aclaró que ha tenido que aparcar sus estudios pero no los ha abandonado del todo y que pronto se conocerán más noticias sobre el nuevo rumbo que ha tomado su carrera profesional. Apoyando la moda española, claro que sí, como siempre. Como suele vestir en su día a día, no he venido diferente a lo que yo soy, siempre soy fiel a mi estilo. Ahora estoy intentando ponerme un poco más colorida, pero siempre fiel a mi estilo. Empieza a relajarse con los medios. Yo siempre os sonrío y os doy las gracias, es vuestro trabajo. Yo os lo agradezco pero soy muy tímida. Hemos leído que ha dejado los estudios que comenzó el trimestre pasado. Nunca se deja de estudiar. La moda es lo que me gusta y siempre estaré vinculada a la moda. ¿Algún proyecto actualmente? Ya veréis próximamente lo que pasa pero sí. ¿Televisión? No. Esa información que ha salido no es nada de televisión, ya veréis lo que pasa. Por ahora no puedo contarlo pero no. ¿Qué le gustaría hacer? Yo hago siempre lo que me gusta. Nunca he dudado y ya veréis lo que haré, que me encanta, pero no os lo puedo decir. Después de ese trimestre se ha dado cuenta de que quiere encaminar su futuro hacia otro lado. No es así, me veis aquí siempre fiel a la moda, así que no es así. Alejandra Rubio por eso, aclárelo. Todavía no puedo aclararlo, ya dentro de muy poquito veréis lo que ha pasado pero dejar de estudiar no se deja de estudiar, hay que labrarse un futuro y aquí estoy. No hay que dejar de estudiar y de divertirse. Nos gustó verla en unas imágenes con su chico, su padre, su madre. Sí, estuvimos el sábado disfrutando, mi chico pinchando y todos apoyándole, es una discoteca maravillosa, estoy contenta. Su madre está mucho mejor. Si está mejor, gracias a Dios y todos estamos muy bien. Ya es hora de sonreír, que vaya meses. Es lo que hay, la vida es así desgraciadamente, pero problemas siempre habrá. Alejandra Rubio habla sobre su futuro profesional, ¿se atrevería a entrar en un reality? No, la verdad es que no, por ahora no. Nunca me lo he planteado, me lo han ofrecido pero jamás me lo he planteado. Nunca digas nunca, yo siempre digo eso, pero por ahora no. Se lo han propuesto varias veces. Sí, alguna que otra, pero la gente que me conoce sabe que yo lo tengo muy claro. No creo que sirva para eso. Una casa no, pero una isla. Mira lo delgada que estoy, si me voy a la isla no me vais a ver. Me pongo de lado y soy transparente ya, es imposible, no puedo. Yo tengo que seguir con mis estudios, con mi vida y ahora mismo no me lo planteo. Apoyando a su madre siempre. Claro, hombre. A mi madre y a toda mi familia. La hemos visto incondicional estando con ella en el hospital, ¿cómo ha estado todo este tiempo? Bueno, ¿cómo se está? Apoyándola al máximo e intentando que todo salga lo mejor posible, y siempre con una sonrisa porque ponerse triste es lo peor que se puede hacer. Más información, imágenes del día. La respuesta más tajante de Alejandra Rubio a sus haters. La respuesta más tajante de Alejandra Rubio a sus haters.